Pues la conocí un día grabando un videoclip de Aigles y nada, súper bien, la verdad que me lo pasé súper bien. Gracias a mi compañero Iñaki Lazcano, el cantante de Aigles, nada, mi compañero, ¿eh? Yo soy Gemma Macía, de Madrid, de Madrid, de Madrid. Pues va a ser esta, va a ser grabando el vídeo de Aigles, la verdad, me gustó mucho, tendría que volver más a grabar más vídeos, lo mismo. Va a ser este también, me gusta mucho este sitio, la verdad, sí, está muy bien, así con la cámara y demás te sientes bien. Me quedo con el libro de 1984, es un poco friki, pero me gusta mucho. Vale, pues a mí me gusta más el rock español, así que me quedo con Marea y Rosendo, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, Aigles, es increíble. I don't care, Upstream y me gusta tanto agujero, que es de Marea, así también me gusta. Para estar aquí, la verdad, que la cerveza, pero a mí me gusta mucho el ginebra, ya me estoy enganchando. Yo qué sé, el come cocos, a eso jugaba de pequeña. Muy bien. Estudiaba, estudiaré, pero trabajo. La puta mamá, lo siento, es que... No, 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 súper maja, súper maja, súper maja, súper maja, me quedo súper maja, es ella. Es la puta hostia, ahí va la hostia. Muchas gracias. A ti. Bueno, vamos a... A lo que está haciendo. A lo que está haciendo.